En primer lugar, voy a identificarme con mi nombre, Luciano Antonio Rojas Rojas. Nací en el pueblito de Viaguita, a 9 kilómetros de acá de Vicuña, en el año 1923. Por lo tanto, ya estoy en los 97 años de edad. Yo creo que es una buena edad para estar en el mundo a esta altura. Mis principios en la literatura fueron desde joven, cuando ya empecé a enamorarme de las niñas. Le escribía cartas y le incluía un poema en versos. Entonces ahí como que nació la literatura. Después, con el tiempo, ya cumplí los 20 años del servicio militar y me fui a trabajar en las faenas del norte, en los minerales. En primer lugar, en Pedro Valdivia. En el año 1948, llegué a Pedro Valdivia y ahí estuve trabajando por un espacio de 7 años. Y ahí me vine a trabajar al mineral El Salvador, el mineral de cobre. Ahí se construyó la ciudad que se llama El Salvador, que es un gran campamento de lujo, se puede decir, donde vivía todo el personal del que trabaja en Codelco. Una vez terminada esa labor, yo trabajaba en, se puede decir, en construcción, carpintería y construcción, mueblería también. Pero lo más que se ocupaba ya era la construcción, porque estaba en pleno desarrollo el campamento de El Salvador. Una vez terminada esa faena, me trasladé a trabajar en la CAP, Compañía Acero del Pacífico, con asiento en Mina Carmen, un lugar al interior de Chañaral. Ahí permanecí por espacios de 17 años. En esta tarde de verano, el cielo es un terciopelo caliente. Toda la tierra está cruzada de místicos rumores. Son rumores blandos que pasan por el oído y llegan a la mente como secretos intangibles de mágicos resplandores. Una extraña melancolía sube del pecho y llega a las estrellas, cuando ya muchas ventanitas luz han apagado. Y en la calle solitaria no resuenan los pasos de una bella, porque en la tibia lejanía esos pasos se han marchado. Despierta un piano que da emoción a viejas melodías, a música que en pleno día nuestros afanes son triviales, pero que ahora, con la complicidad de las estrellas sin el día, adquieren un talismán evocador de sueños conceptuales. ¿Acaso un músico triste, muerto de aburrimiento, preocupado a sus neuralgias, mueve en las teclas con desgano? Pero su música vulgar me cae al pecho como el viento, porque la tarde de verano es vulgar y me trae recuerdos de nombres olvidados. Mi vida en memoria se yerguen, para enloquecerme de tristeza. Aquella tarde, aquel balcón, aquellas últimas miradas, aquella cabellera que estuvo a mis pies sumisa y oferente, y no supe recoger cuando le tenía como perlas ante mis ojos derramada. Estoy solo, se me ha muerto la dicha, la voluntad, la luz del día. No soy capaz de comprender lo que bajo el sol me hiciera sonreír. No entiendo la verdad inconmensurable que encierra una mentira, ni al ventarrón que sopla con desenfado cuando la tarde va a morir. Me siento huérfano, de no sé qué extraña ternura, y sin fuerza para resistir los adorados recuerdos que a mansalva me atacan, cierro la ventana y parece que afuera dejará perdida toda la aventura de atardeceres grises, de música de piano, de mujeres bellas y de violetas trándochas. Gracias por ver el video.